Titulado el de las que has grabado viejos, somos su grupo bajo perfil de Tijuana Y suena más o menos así Pa' ser alguien en la vida, se requiere de talento, los que han querido tumbarme, se han quedado en el intento, sigo viéndolos de arriba, no me tienen muy contento No les parece lo que hago, no estoy para complacerlos, cuándense sus comentarios, pa' no desaparecerlos Por la muerte acompañado, yo cortito entre mi asiento Pero si eres párbaro, una súper de protección, de lobo tiene en vez de lo espector, me la gano, vengo tranquilo En la calle aprendes cosas, que no enseñan en la escuela Los libros y los cuadernos, no te dan más que experiencia A golpes trata la vida, me grado en la delincuencia Que me empiezo muy ceguero, no hago pa' desestresarme, le invitan música en vivo Y una dama, me acompañe, las vanas para el enemigo Y el billete es pa' gastarse Ya va a despegar el avión Me voy que no es un adiós La sangre es solamente la misión Y ahí nos veremos al ratón